nosotros estamos aquí desde la comuna socialista del panal 2000 2021 parroquia 23 de enero en el barrio santa rosa que gracias a dios a la naturaleza contamos con más manantial natural que ha sido estudiado no se le han hecho sus pruebas hidrológicas y todos sabemos que este está apto para el consumo humano qué pasa bueno que como te decía la bendición de tener esto aquí y ahorita en esta guerra en esta guerra que nos ha hecho el imperio y la extrema derecha nosotros nos hemos organizado de una manera que hacemos como turnos de guardia para controlar las colas controlar que comunitar viene porque no nada más se abastece la comunidad del 23 de enero ni nada más la común la comuna el panal sino cualquier persona que quiera venir desde cualquier parte de caracas en este caso que los más cercanos y viene y toma su agua aquí porque sabemos que los camiones cisternas le están dando prioridad ahorita a los hospitales y entonces eso lo entendemos como pueblo entendemos que esta guerra este es contra todo sea chavista o no sea chavista no importa tu ideología política lo importante es la organización lo importante es la comunidad lo importante es tener la calma y estar consciente que es una guerra que es una lucha de poder que hay aquí ahorita en el país tenemos aquí esta toma del 23 de enero que por excelencia que vienen todas las comunidades a suministrarse de agua ya que por la guerra que sufrimos hace unos días por el imperio este la guerra contra la energía eléctrica ya no nos está llegando el agua tampoco entonces aquí hay varias comunidades está el bloque 20 la comunidad de casi todo el 23 de enero está aquí ahorita tomando agua agarrando agua para para su suministro este sabemos que desde la perspectiva que tenemos nosotros tenemos que estar aquí presente con nuestro pueblo ayudándolo somos parte del modelo organizativo acá de del 23 de enero yo pertenezco a la fuerza patriótica lexi vive y estamos acá junto con la comunidad ayudando a que las personas puedan surtirse de agua sin que haya problemas nosotros necesitamos agua todos los días nosotros cocinamos vamos al baño los niños necesitan agua y por eso es que no es nada más hoy vamos a tener que seguir 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 hasta lograr que el agua llegue normalmente bueno pero nosotros consciente a pesar de que hay momentos de desespero en momentos de angustia por nuestros niños por nuestros abuelos entendemos nos organizamos para para salir de esta batalla libre para salir de esta batalla y vencer como siempre lo hemos hecho vencer porque el pueblo de venezuela es un pueblo noble un pueblo de paz y siempre venceremos vamos a ver